Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, no sabes lo que estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mi fue dura, será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Esto no me gusta. Yo te juré en ti ese eterno amor, y ahora otro te da calor, cuando en la noche tienes frío. Yo sé quién te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Yo te juré en ti ese eterno amor, y ahora otro te da calor, cuando en la noche tienes frío. Yo sé quién te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Y esto es, Fabricio Capó y la nueva banda, mi vida. Esto es, Fabricio Capó y la nueva banda, mi vida. Marcando un estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!